También voy a arrancar agradeciendo a Daniel la presión, porque el libro salió con no poca presión, tiempo, en el wiki que estuvo haciendo ese papel, es un libro que está preparado y escrito con una temporalidad muy clara y esa temporalidad en el caso del tema particular que tomo, tuvo mucho que ver también con una actividad que hicimos en la facultad que nos supliste y por eso me encontraste tanto además presentar el libro acá en el futuro, vinculado con la cuestión de Pisa, vinculado con el escándalo que se produjo el año pasado en relación con la salida de Argentina del ranking de Pisa, a decir, había sido excluida del ranking de Pisa. Entonces, de alguna manera, y también tiene que ver con la cuestión biográfica, acá hay una materia que la que enseño es investigación y estadística educacional, y hablamos del problema de la evaluación y sabemos que hace rato abandonamos una lucha que además fue fuertemente, digamos, hubo muchas resignificaciones, que fue cuál es el lugar de la evaluación en el proceso educativo y luego, para llegar a una conclusión y creo que es un enorme consenso, la evaluación está siempre presente en cualquier proceso educativo, el problema político y el problema ideológico, lo que es un poco que me veo pensando y que me está planteando Sandra, es que la evaluación se transforme en la política educativa, ¿no? La evaluación de la, en el caso de Pisa, de desempeños estudiantiles se transforme en la política educativa y el año pasado también tuvimos el tan difundido operativo Aprender, otro nuevo operativo, como si fuera nueva la idea de la evaluación, pero ¿qué fue lo nuevo? Voy a tratar de ser breve. ¿Qué es lo nuevo? Por un lado, como también se dijo, se intenta volver a instalar el discurso de la sospecha, porque de alguna manera, y estoy convencida que parte del éxito del gobierno de Cambiemos es mediático, y vamos pegando en algunos lugares del sentido común, ¿quién podría estar en desacuerdo con que la educación debe mejorar, digamos, no? O sea, ¿quién podría estar en desacuerdo con una mirada de decir, bueno, tenemos que tener mejor educación? Y el opuesto de esa mirada, que también busca apelar a un cierto sentido común, es el discurso de la sospecha. No tenemos buena calidad educativa, en general, porque los maestros y las maestras no enseñan, faltan, no saben. Los profesores y las profesoras de secundario también, forman parte de una enorme, larga lista de personas incompetentes que no saben enseñar o no quieren enseñar. O sea, nuevamente, porque tampoco es neutral colocar a la evaluación como política, hay una responsabilidad principal, y esa responsabilidad principal generalmente cae en el sector docente en estos discursos. Ya pasó en otros momentos y pasó en otros países, y también sabemos que esto, con frecuencia, termina, en el peor de los casos, en el pago por productividad, pensando que la productividad docente es, son los resultados y los exámenes, escuelas de primera, de segunda, de tercera, bueno, quienes somos del campo educativo, que acá creo que somos casi todos y todas, sabemos de qué estamos hablando, de la segmentación del sistema. ¿Qué pasó con el discurso de la evaluación? El Comité de Pro, en la Ciudad de Buenos Aires, ya hizo un intento fuerte, recordarán, la creación de un instituto de evaluación, que fue ampliamente discutido, resignificado, que finalmente se terminó creando. O sea, la ley existe, pero en realidad nunca se implementó en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es importante saberlo, porque yo creo que a este gobierno se le gana en la calle, y se le gana resistiendo de manera organizada. Y esa ocasión de resistencia, muy organizada, en particular por los sindicatos docentes de capital, terminó la votación de una ley que no se implementó. Otra vez el discurso de la evaluación y otra vez el discurso de los rankings y otra vez la valoración de la posición relativa. ¿Y qué pasó con PISA? En el año 2015, el operativo PISA se había desacrestado en el manto del gobierno kirchnerista, y una de las características técnicas que tiene la prueba PISA tiene que ver con que se toman las mismas escuelas, que tienen la misma denominación, y se supone que tener las mismas escuelas garantiza la comparabilidad. Lo cual es discutible desde ya. Pero además, había habido cambios en el sistema educativo, había habido escuelas que se habían reunido, tercer ciclo de EGB, primer ciclo de polimodal, hubo una cantidad de modificaciones y de reordenamientos que tenían que ver con la política educativa de la Argentina. Y me detengo un segundo en esto porque creo que quienes estamos en la facultad lo hemos estudiado, ¿qué representa una muestra? ¿Qué dijeron en su momento los funcionarios del Ministerio de Educación? Que tenían sospechas de que la muestra de 2015 había sido manipulada. Después de tener los resultados de las pruebas, te lo dejo porque además yo llamé mis alix, porque nos centraba por vos filtraciones. Bueno, efectivamente, muchos compañeros y compañeras se pusieron en contacto con quienes estábamos interesados en el tema, nos explicaron cómo se había construido la muestra, cuál había sido la historia de las distintas instituciones, la cuestión más técnica. ¿Qué terminó pasando? Argentina fue excluida del ranking, del listado de los resultados en las pruebas. ¿Cuál es la filtración? La filtración es que los funcionarios de PISA entienden que los resultados de esas pruebas son representativos de los aprendizajes, o por lo menos de lo que tienen disponible los chicos y las chicas para hacer las pruebas. O sea, en PISA dijeron que los resultados eran representativos de lo que las pruebas pretenden medir. No me van a decir lo que saben porque nunca lo voy a decir. Pero en todo caso es lo que pueden hacer en un determinado momento. ¿Por qué nos incluyó a la Argentina entonces en ese listado? Bueno, los resultados daban mejor. Y esa es la sospecha que todos y todas tenemos. Los resultados daban mejor, los resultados eran representativos de los aprendizajes reitero de lo que tenían disponibles en ese momento. Entonces, la cuestión ya no es técnica, es una cuestión política, que tiene que ver con la evaluación es presentada y en este discurso tecnocrático, en realidad entronizada como la manera de garantizar, en principio, saber quiénes saben y quiénes no saben y por otro lado, supuestamente, dónde están los responsables. Lo que muestra el episodio de PISA es que en realidad, puestos a decidir, los CEOs no tienen patria. No les importó sacar a Argentina del listado, no les importó el papelón internacional, no les importó. Es más, se incluyó a la ciudad de Buenos Aires en ese listado del resultado. Como si fuera la ciudad de Buenos Aires un estado, aparte del estado-nación, que también le gustaría que fuera, pero no lo es, es lo que tiene que gobernar en todo el país. Entonces, finalmente, ¿cuál es la política educativa? La política educativa, reemplazar la evaluación, poner la evaluación con esa centralidad, discutir los resultados, omitir la presencia de la Argentina en ese ranking. Lo que muestra es la otra cara de lo que recién Miriam y Gisandra ya venían enunciando. Seguramente, en esos rankings, hay escuelas a las que les va mejor y escuelas a las que no les va mejor, que va peor. También sabemos que lo que viene junto con la meritocracia es apoyar a las que les va mejor, ponerle más recursos, publicitar los resultados. Y creo que tenemos una alerta contra el que hay que luchar, contra el que hay que defenderse, porque la implementación del aprender, creo, se produjo en un clima de mucho rechazo y mucha resistencia. Yo creo que el sector lucente de la Argentina tiene ese plus o esa capacidad que es, más allá de las luces y las sombras que también podamos identificar hacia dentro del sistema, lo que no nos sale, los éxitos y los fracasos de las políticas de los años que se han visto, creo que ha habido, se ha consolidado una mirada respecto de la educación como la necesidad de que sea una política pública universal y que el derecho a la educación es un derecho inalienable y que además es un derecho individual y social que tiene que estar garantizado desde la política pública. No es con la meritocracia, no es con la medición, que además, como vimos, ni siquiera técnicamente es sustentable, sino con más política, más recursos y obviamente más amor por la patria y creo que es lo que faltó, por lo menos, lo que vivimos en este episodio. Nada más, gracias. Buenas noches a todos, a todas. Yo digo todo, pero acá, ni en esta casa, porque no se puede hablar. Sí, sí, ya se le digo así. Les quiero decir que yo venía hoy a la presentación del libro, que agradezco mucho a Daniel haber impulsado este libro que es un libro muy coyuntural, que simplemente haya cosas como leer ahora, que desde un año, algunas ya han perdido sentido. Pero lo que también hay que decir es que venía acá y no sabía que tenía que hablar, porque él no me lo dijo. De todas maneras, Graciela me admitió y me dijo, decí lo mismo que dijiste en el acto de la facultad exacta del otro día, donde vino Daniel, vino Salvaresa, vinieron los candidatos, vino Arcel, fue extraordinario y te vamos a aplaudir igual. No sé si me van a salir igual, no sé si me van a salir igual. Bueno, pero antes quiero decir que estoy muy contento de estar acá, en esta casa, en esta casa de filosofía y letras y de estudios de las ciencias sociales. Mi presencia es simplemente una ratificación de que los que hacemos ciencias naturales no pensamos que las ciencias sociales no sean ciencias, no pensamos que... Bueno, estoy un poco curado, mis dos hijos se recibieron aquí y conozco esta casa muy bien. Entonces, lo que dije el otro día es que nos encontramos aquí, aquí en exacto, aquí en fin, sino caídos en la educación física. Haciendo investigaciones que para muchos son consideradas inútiles. Están tratando, como el ministro, de ver cómo ahora sí va a financiar investigaciones útiles. Estamos inmersos en la generación del pensamiento crítico, algo que el jefe de gabinete y el hijo de Rossichner, porque no sé cuál es su nombre verdadero, dice que ya ha hecho un profundo daño al país y que debe ser reemplazado por el optimismo y el entusiasmo, o sea, por la revolución de la alegría. Estamos en un sistema científico que ha manifestado explícitamente que su objetivo es el emprendedorismo, o emprendedorismo, como querés llamarlo, que cada investigador del Comiseta, cuando se doctora, tiene que pensar en fundar su propia empresa y que en la Argentina no se puede financiar mucho la ciencia y la tecnología porque hay 30 millones de pobres y que entonces hay otras prioridades. Cuando al principio de la gestión del nuevo ministro, que es el mismo ministro que antes, yo les voy a explicar un poquito su problema biológico, el ADN es el mismo, la exigenética no es el mismo. La exigenética cambió un poco, pero espero que lo digan, hay un reportaje para que no se me lo digan, pero que lo transmitan igual. Cuando fuimos a el grupo CIDA a visitarlo al nuevo ministro y a plantearlo al principio de su gestión una serie de preocupaciones y de reivindicaciones, y ahora voy a volver al término de reivindicación, bueno, nos atendió, nos dijo, nos permitió cosas que no lo ha cumplido, que no cumpliría, pero en un momento dado le comentó a alguien, me lo dijo en los diarios, me parece muy bien que haya gente que sea coherente ideológicamente, yo tengo cosas más importantes para hacer. O sea, creo que ahí marca el eje del aspecto cultural del gobierno de Cambiemos al cual este ministro adió rápidamente y fácilmente porque se siente absolutamente consustancial. Es decir, el tema de la ideología, el tema de los principios, el tema de los fundamentos ha pasado a ser algo descartable, desechable, no necesario para justificar las acciones o para mentir que es lo que ustedes saben que ahora se llama propósito. Entonces, en esa situación tenemos que ver, bueno, también han dicho cosas como que los investigadores, digo del Conicentro esto vale para todas las instituciones, no somos más que publicadores de papers, que es un atentado a cierta medida de inteligencia porque se entiende que no es que nosotros publiquemos papers, sino que hacemos investigaciones, encontramos cosas, descubrimos cosas y luego es lógico que las queramos publicar para que otros se enteren porque sería peor que nos las quedemos guardadas. acá hay también otro atentado a la inteligencia. El tema es que nosotros veníamos de un periodo de expansión. Durante los gobiernos kirchneristas hubo una expansión, comenzó muy claramente cuando también era ministro, una expansión que significó un incremento constante del número de investigadores del Conicent, un incremento constante de las capacidades para investigar con una cierta regularidad en el financiamiento y con la construcción de edificios y de laboratorios y de estructuras que permitieran albergar a también un programa muy activo de repartición de científicos porque se sobreentendía que si volvían jóvenes al país o si jóvenes accedían más a las becas para doctorarse tenía que haber espacios físicos donde albergarlos para que pudieran hacer sus investigaciones. Ahora, ¿qué pasa? En ese contexto estas declaraciones así crudas de publicadores de papers que declaran sobre educación pública y investigaciones útiles de la sociedad y que reviviren el conflicto artificial entre ciencia básica y ciencia privada y el periodismo no han hecho otra cosa que preparar el terreno para el ajuste y el ajuste se manifestó abruptamente con la disminución de 500 puestos a la entrada de la carrera de policía lo cual claramente no responde a una política de diseño de la carrera porque si hubiera sido así no solamente no hubieran disminuido por ejemplo los técnicos no hubieran disminuido las becas pero al disminuir todo está claro que el problema es un problema de caja y yo diría más no es ni siquiera un problema de caja porque Don Abarrón lo explicó muy bien el otro día incorporar estos 500 jóvenes investigadores que habían entrado previamente al sistema mediante un sistema de becas de 5 a 7 años implicaba nada más que 200 millones de pesos en un presupuesto del CONICET de 10.000 millones de pesos por lo tanto si no lo quieren hacer no es tanto porque no cuenten dinero sino por un escarmiento por un cambio total en lo que quieren hacer con la ciencia y les voy a decir aún más el CONICET está elaborando un nuevo plan estratégico que es super hermososo porque el idioma con que está escrito es un idioma de las escuelas de negocios del Ministerio Norte es un idioma de gerentes que ya existían en el sistema pero ahora se sienten liberados para hablar de ese idioma en ese idioma se habla de cambiar el perfil del investigador el investigador ya no tiene que ser un investigador tiene que ser un emprendedor y se habla también que quizás en vez de gastar tanto dinero en Texas podríamos usar ese dinero para generar emprendimientos de tipo privado o privado entonces hasta acá es como la descripción un poco fenomenológica pero como está Edward Morgan ahí compañero de 6PA no puedo dejar de decir que acá las causas de todo esto son causas profundamente del modelo económico porque es un modelo económico que en principio no necesita de ciencia y tecnología y tampoco necesita de pensamiento crítico es un modelo económico en donde si las ciencias y las tecnologías llegan para garantizar la humanización choca doblemente con eliminar las retenciones al campo y a la minería y si la ciencia y la tecnología sirven para aportar un mayor valor agregado a la producción industrial choca con la desinvestigualización con el cierre de las pymes con el desempleo y con la política económica de hambre que está implementando el gobierno de Macri y si la ciencia y la tecnología sirven para tener independencia tecnológica y soberanía científica choca con la establecimiento de una empresa privada de satélite donde la mayor parte de las acciones la tiene una empresa extranjera o choca con la compra de manufacturas en lugar de apostar a que la Argentina genere bienes manufacturados con mayor valor es decir que más allá de los digamos de la multa de los funcionarios que no tienen pudor no tienen vergüenza en decir lo que dije que dijeran y tantas otras cosas hay un son subterfugios que en realidad están detrás de un castigo un escarmiento a la ciencia y tecnología y a la educación pública que también quieren hacer en otros sectores de la sociedad porque no nos engañemos el escarmiento para que no vuelva nunca un gobierno de base popular ellos quieren que esto se transforme tibiamente en un Chile o en alguna otra cosa que va a torcer las tradiciones comunales de nuestro país termino con decir acá se habló de una nueva derecha y es cierto pero tengo la sospecha que esta nueva derecha carece de intelectuales no tiene intelectuales si es independiente si ellos son brutos o no son brutos o si nacieron del cardenal Newman o de las universidades privadas no tienen intelectuales del sistema no los tienen hay un señor llamado que es el que preside la comisión argentina de interventa está mandando cartas a muchos de nosotros para tratarnos de costar a escribir artículos para un libro donde uno se supone que en mis palabras tiene que desarrollar una idea o dos ideas que puedan cambiar en su disciplina el destino y todos le estamos diciendo que no de la manera o más simple o más sofisticada posible además este señor nos manda la carta y empieza con una metáfora del fútbol americano diciendo que en el fútbol americano nadie si vos lo sabés explícamelo los jugadores que vienen por el costado por la tangencial resultan ser más importantes para el resultado que los que van por el medio entonces bueno yo le contesté que en primer lugar la metáfora del fútbol americano me es ajena porque el fútbol americano es un poco que por otro lado creo que se refiere al fútbol norteamericano que americano es el adjetivo para todas las Américas y aproveche para decirle que eso hacía eco con el sentido de clase que tienen los funcionarios un sentido de clase muy transparente que se puede dar el lujo de utilizar los términos en inglés cuando no es necesario utilizarlos y acudir a metáforas que nada tienen que ver con la ragamia popular de nosotros entonces como carecen de intelectuales yo quiero decir que eso no nos debe contentar no basta no basta con que carezcan intelectuales yo creo que los intelectuales en todas las disciplinas tenemos el deber de manifestarnos contra la barbarie del retroceso conceptual que significa que gobiernos más allá de los hechos concretos me refiero acá hay un retroceso conceptual en Argentina un retroceso por el cual y así terminé nuestra idea dije que vamos a tener que así como defendíamos la educación pública y la universidad pública defender a la ciencia sí porque el peligro es que sea reclacada por el mercado nada más gracias Gracias.